Hace poco alguien me reconoció en un supermercado de aquí de España haciendo la compra con mi hijo Mateo que ahora mismo es el más pequeño. Me dijo que es más fácil invertir en acciones o hacer la compra mientras controlas el niño. Y yo le dije es más fácil invertir en acciones. El hecho es que mientras la cajera me atendía y yo organizaba todo para meterlo al carrito y mientras pagaba. Esta persona me dijo algo que se me hizo muy grato y fue lo siguiente. Te agradezco todos los videos que publicas porque es una manera muy sabia, es una manera muy inteligente de acercar la educación financiera hacia todos los que trabajamos y queremos lograr nuestras metas. Y que por ejemplo este tema de las inversiones no sea sencillamente una cosa de ricos. Fue una manera muy amable de darme las gracias y fue muy gratificante para mí porque al final uno hace los videos pero uno no sabe si gustan, si no gustan, si realmente tienen un impacto, si la gente aprende, si no aprende. Sí que nos dejan muchos mensajes bonitos y positivos en los videos pero al final en la vida real, en el face to face pues uno no sabe qué te va a decir la gente si te reconoce en la calle. Pero la verdad que fue un saludo muy grato, muy amable. Sin embargo me dejó sonando lo que me dijo y fue, es una manera de acercar esto de las inversiones a todo el mundo y que las inversiones no sean solamente para gente rica. Esto me quedó resonando porque una de las cosas que yo tengo muy claras y que yo lo he visto y lo he vivido, lo he visto en otras personas es que las inversiones no es una cosa de ricos porque invertir bien, generar rentabilidades, construir patrimonio. Esto no depende de que tú per se ya tengas dinero sino que depende de que tengas conocimientos, de que aprendas a manejar los datos porque al final es el conocimiento y aprender a utilizar los datos de forma correcta lo que te lleva a ganar dinero. He conocido a muchas personas ricas de cuna que tienen dinero porque son de cuna pero como no aprenden a gestionar el dinero terminan perdiéndolo. Sus padres o sus abuelos los ganaron pero los hijos o los nietos son los que terminan perdiéndolo porque ellos no fueron los que ganaron el dinero y por lo tanto no saben gestionarlo o ni siquiera le atribuyen un valor importante y bueno terminan perdiéndolo. Entonces para mí lo más importante es que la mayoría de las personas entienda que invertir no es una cosa de ricos sencillamente porque la variable clave no es el dinero sino que es el conocimiento, aprender a manejar los datos y también es el factor tiempo. Y para que esto se entienda un poco mejor acompáñenme por favor a realizar el siguiente ejercicio práctico con el cual les voy a demostrar cómo invirtiendo apenas 50 dólares te puedes volver rico. Te voy a mostrar los pasos, el paso a paso, la metodología y los criterios que tienes que tener en cuenta para que puedas llegar a los resultados que te podrían cambiar la vida, la tuya y la de tu familia. Así que comenzamos. Como lo dije al principio este vídeo se va a tratar de un ejercicio muy práctico, serán matemáticas financieras pero muy sencillas. Les voy a explicar el paso a paso, me interesa que ustedes sepan de dónde salen los números para que esto realmente tenga sentido, lo pongan en práctica, lo hagan funcionar y logren tener el resultado para ustedes. No quiero que esto sea teórico o que esto sencillamente sea algo como entretenido para perder el tiempo, sino que lo puedan usar a su favor y poder tener una vida mejor. Ese es el objetivo de todo lo que nosotros compartimos. Síganme con los siguientes números. Vamos a realizar un ejercicio realizando los siguientes cálculos. Vamos a suponer que vamos a invertir cada mes, mes a mes, 50 dólares. Escúchenme bien, únicamente 50 dólares mensuales durante los próximos 20 años. Algunos me dirán, Angelo, pero es que 20 años es mucho tiempo. Sí, es un tiempo largo, pero a menos que te mueras, por allí vas a pasar. Y con el número que te voy a mostrar a lo largo del vídeo, vas a preferir seguramente tener ese número que no tenerlo. Y lo podrás tener haciendo lo que yo te voy a explicar. Entonces vamos a suponer que invertimos cada mes 50 dólares durante los próximos 20 años. Vamos a suponer también que con estas inversiones vamos a lograr una rentabilidad promedio anual del 8,5%. Es una rentabilidad muy aterrizada, muy razonable, no es nada descabellado y cualquier persona con inteligencia financiera lo puede lograr. Tú lo puedes lograr. Un 8,5% anual lo puedes lograr. Entonces 50 dólares mensuales durante los siguientes 20 años con una rentabilidad promedio anual del 8,5%. En ese sentido, ¿cuál sería el capital que yo podría tener acumulado al final de estos 20 años? Esta es la fórmula, es una fórmula de valor futuro. Tenerla en cuenta, donde el valor presente es la inversión mensual de 50 dólares. R es la tasa de interés mensual, aquí tienes los cálculos. Y N es el número total de pagos, que serían 20 años multiplicado por 12. Es la cantidad de meses que tiene cada año, por lo tanto tenemos 240 meses. Y aquí tenemos los resultados. Una breve explicación del resultado. La fórmula de valor futuro de una anualidad ordinaria se usa para calcular la cantidad total acumulada al final de estos 20 años. Considerando los aportes mensuales que comentamos y el interés compuesto, que es de una tasa anual del 8,5%. Pero vamos a darle una vuelta de tuerca a este ejercicio. Y ahora, además de lo anterior, vamos a suponer que además de la rentabilidad anual del 8,5%, nuestras inversiones generan o tienen una rentabilidad por dividendo del 4% anual. Y que cada año, cada vez que recibo estos dividendos equivalentes al 4%, los reinvierto para invertir más y así recibir más dividendos cada año. Esto generará lo que se conoce como una bola de nieve. Con estos nuevos datos, 50 dólares mensuales al 8,5% de rentabilidad cada año durante los siguientes 20 años. Y con una rentabilidad por dividendo del 4%. ¿Cuánto capital habría acumulado al final de estos 20 años? Nuevamente utilizo la fórmula de valor futuro, teniendo en cuenta los valores expuestos anteriormente. Y observar que ahora, al final de los 20 años, teniendo en cuenta la rentabilidad por dividendo, el capital acumulado al final de los 20 años será de 52,924 dólares. Algunos dirán otra vez, 20 años es mucho o 52,924 dólares no es demasiado. Pues si no te parece demasiado, te paso mi número de cuenta bancaria y me los transfieres porque para mí sí es dinero. Y 52,000 dólares es mejor tenerlos que no tenerlos. Y estamos hablando de invertir cada mes 50 dólares, que en términos generales no se me hace algo demasiado descabellado. Vamos a darle otra vuelta de tuerca a este ejercicio. Y ahora vamos a suponer que los dividendos crecen cada año a una tasa promedio del 7%. ¿Qué son los dividendos? Aquella parte de los beneficios que las empresas reparten entre los accionistas. Esos son dividendos. Dijimos que, por ejemplo, si teníamos 100 dólares invertidos, como la rentabilidad por dividendo original era del 4%, entonces cada año yo recibiría 4 dólares y al siguiente año 4 dólares. Y con estos 4 dólares invierto más y por eso gano más dividendos y otros 4 dólares invierto más y gano más dividendos. Ahora lo que vamos a decir es que además de la rentabilidad del dividendo del inicio, cada año los dividendos van a crecer a una tasa compuesta del 7% durante los siguientes 20 años. Entonces tenemos rentabilidad por dividendo del 4%, crecimiento compuesto de los dividendos del 7% anual y rentabilidad de la inversión promedio anual del 8,5% para una inversión mensual de 50 dólares cada mes durante los siguientes 20 años. ¿Cuánto dinero tendrá acumulado al final de estos 20 años? Pues el cálculo debe tener en cuenta las variables o los elementos que dijimos anteriormente. Y ahora el cálculo me da que al final de los 20 años habría acumulado 59,925 dólares. Con el crecimiento de los dividendos pasamos de una cifra de 52,924 dólares a los 59,925 dólares. Vamos a darle una nueva vuelta de tuerca a los cálculos para aterrizarlos más a la realidad. Y ahora además de incluir 50 dólares de inversión mensual durante los siguientes 20 años con una rentabilidad promedio anual del 8,5%, una rentabilidad por dividendos inicial del 4% y un crecimiento de los dividendos promedio anual del 7%. Ahora vamos a suponer que nuestros ingresos van a crecer el 5% cada año a lo largo de los siguientes 20 años. Entonces como nuestros ingresos crecen el 5%, la cantidad que invertimos cada mes crece el 5% cada año. Es decir, el primer año invierto 50 dólares cada mes. Al final del año hay un crecimiento del 5%, entonces ahora es 50 cada mes más el 5% de crecimiento. Y así sucesivamente durante los siguientes 20 años. ¿Cuánto capital tendré acumulado al final de esos 20 años teniendo en cuenta lo anterior? Crecimiento de los ingresos del 5%, invierto al principio 50 dólares mensuales durante 20 años, rentabilidad del 8,5%, rentabilidad del dividendo del 4%, crecimiento compuesto de los dividendos del 7%. ¿Cuánto tendría acumulado al final de estos 20 años? Y esta cifra sé que te puede cambiar la vida. Esta es la fórmula de cálculo, la fórmula de valor futuro, valor futuro para una inversión, con crecimiento compuesto de los dividendos, rentabilidad, etc. Y la cifra es 372,605 dólares, 372,000 dólares, invirtiendo 50 dólares mensuales durante 20 años. Es una cifra importante. Si tú inviertes 50 dólares mensuales, es una cifra importante. Es mejor tenerlos que no tenerlos. Ahora vamos a suponer que no inviertes 50 dólares mensuales, sino que inviertes 500 dólares mensuales. Eres un jefe de área, un ejecutivo, o sencillamente aumentas tu tasa de ahorro, aumentas tus ingresos y quieres invertir más. Ahora vamos a invertir 500 dólares mensuales durante 20 años, con una rentabilidad promedional del 8,5% para la inversión, una rentabilidad inicial de los dividendos del 4%, un crecimiento de los dividendos del 7% y un crecimiento en nuestros ingresos del 5%, por lo cual esta inversión mensual de 500 dólares cada año aumentará el 5%. Para muchas personas de ingresos medios, 500 dólares mensuales de inversión no es demasiado dinero, no es algo loco, no es algo que esté por fuera de la realidad. Teniendo en cuenta esta fórmula de cálcula, la fórmula de valor futuro, incluyendo todo el crecimiento compuesto, la cantidad que tendrás acumulada será de 3.726.054 dólares, invirtiendo 500 dólares mensuales durante 20 años con todas las características o los inputs que incluimos en este ejercicio. ¿Tú qué opinas? ¿Es razonable para ti en este momento ahorrar e invertir de forma mensual 50 dólares? ¿O llevar este ahorro a los 100 dólares o a los 200 dólares o a los 300 o a los 500 dólares o llevarlo a los 1000 dólares mensuales? ¿Es factible? ¿Estos números para ti son razonables? Yo lo que te quiero decir es que sí se puede. Hace poco trabajamos y publicamos un video explicando cómo elegir un fondo de inversión y va en el camino de explicarte cómo conseguir este tipo de rentabilidades que son muy razonables. Pero incluso a medida que nosotros aumentamos nuestro nivel de inteligencia financiera, a medida que nosotros lo hacemos, pues podemos aumentar la rentabilidad que conseguimos. Te invito a ver ese video. Antes de despedirme, solamente decirte que todo el análisis y todos los cálculos que mostré a lo largo de este video, los hice en dos minutos con inteligencia artificial. Si quieres que te explique cómo hacerlo para convertir las herramientas de inteligencia artificial en tu asistente virtual para planificar tu jubilación, para planificar tu retiro, para planificar o calcular cuánto dinero necesitas para lograr la libertad financiera o para pagar el colegio de tus hijos o para salir de deudas. Si quieres que te explique cómo hacerlo, cómo hacerle las preguntas para generar los resultados que tú buscas, entonces te invito a un webinar gratuito que realizaremos este próximo domingo, pero que será con plazas limitadas. Si quieres estar allí, debes inscribirte utilizando el enlace que encontrarás aquí debajo para entrar en una lista de espera. Mi sugerencia es que te inscribas ahora mismo para que nos veamos este próximo domingo y te puedas poner en marcha. Si este video te ha gustado, por favor déjanos un buen me gusta, que a ti no te cuesta nada, pero con el cual nos ayudas un montón a crecer esta comunidad. Al algoritmo de YouTube le gustan mucho los me gusta, porque les hace entender que nuestro video le gusta a la gente y que por lo tanto es favorable mostrárselo a personas que todavía no nos conocen. Comparte este video si te parece de valor, si te hemos aportado valor, probablemente lo podamos hacer con otras personas y por eso lo podrías compartir en tus redes sociales y también suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho. Por favor, suscríbete a nuestro canal para crecer esta comunidad e impactar a millones de personas. Me despido, nos vemos en un próximo análisis. Hasta pronto. Chau.